Jaime Bailey, desde lo que está pasando en Venezuela, a ver, póngale play. Biden le ha hecho llegar a Maduro un mensaje muy simple. Tienes que dejar el poder antes del 5 de noviembre. Y solo tienes dos opciones. O te vas al exilio, o te vas a la cárcel. O te vas al exilio, o te vas a la cárcel. He dicho a Maduro, pídenos todo lo que quieras. Te damos todo lo que tú pidas. Nicolás Maduro le declaró la guerra a las redes sociales, ahora contra TikTok. Pero el TikTok es chino. Ay, se metió igual con ello. A ver, póngale por favor. TikTok me sacó del aire y me suspendió la posibilidad de transmitir hasta el 19 de agosto, por una semana. Me acaba de suspender ahorita en tiempo real. Y me mandaron esto. TikTok. TikTok. Miren lo inmoral que es TikTok. Y acuso a los directivos y dueños de TikTok a nivel mundial de querer la guerra civil en Venezuela. De apoyar el fascismo en América Latina y en el mundo. Ellos son responsables de la llegada de mi ley y de los fascistas. Tienen una alianza TikTok con el fascismo. En Venezuela y en América Latina. No, es que esto... Falta, falta que le eche la culpa a Fotolog. Es un delirio total. A Messenger. No, pero... Ahora, ojo, ojo. Ojo, ayer estaba conversando con una persona que se maneja mucho en la movida internacional. Y me dice, China se está echando un poquito para atrás. Y parece que sí estarían los días contados de Maduro. Pero, lo que dice Bailey, China se replugó un poquito, Estados Unidos está presionando. Así que se podría estar articulando la salida. A ver, Pablo, ¿cómo lo ve usted? ¿Podría salir o no? No, no creo que lo que ha dicho Biden, o supuestamente ha dicho Biden, vaya a ser media. O sea, ya Maduro y Chávez tienen largas, están curtidos de todos los sabotajes, toda la guerra mediática, toda la guerra económica. Bueno, creo que hay historia de todo el golpe de Estado del 2002 a Chávez, el paro petrolero, las insurrecciones del 2014, el 2017. O sea, amenazas han habido a todos. Trump también le dijo, no creo que... Usted dice que no lo baja nadie, entonces. Pero, Pablo, hay una situación muy diferente a todos los ejemplos que ha dado. O sea, hoy día la situación es de la máxima gravedad. O sea, ante el mundo se ha concretado un fraude que ningún país puede tolerar. Mira, yo esperaría la justicia de las instituciones del Tribunal Supremo Electoral. Lo que está haciendo... No, es que todos sabemos, mira, la separación de poderes en Chile también es un chiste. Lo podemos ver desde Hermosillas o Kimmich. Ay, no me digan. Hoy día salió que una de la ONU dijo que la justicia en Chile había justicia para ricos y para pobres. Sí, por favor, dejen hablar, dejen hablar. Nadie nos mata. Aquí todas las instituciones, los poderes del Estado están bastante permeados y corrompidos por el poder económico. Te la doy. Sokimich, Penta, ley de pesca. Y no pasa nada, impunidad total. Ante violaciones de los hechos humanos. No, pero aquí en las elecciones se respetan. La justicia, reparación y garantía de no repetición, cero. Espérate, 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 espérate. Puedo darle cifras. Hace poquito, o sea, para el 2019, un mes y medio del estallido, Claudio Nach, ante la comisión que estaba a investigar, que estaba habiendo, si se acusaba constitucionalmente a Piñera, presentó una... yo traje el video, pero es un poco largo. Dice, en relación internacionales y el derecho internacional se rigen bajo el signo de la reciprocidad. Es decir, para evaluar la gravedad de lo que ha dicho una autoridad, en este caso fue Piñera, respecto de otro, pasa a ser el estándar porque se me puede exigir a mí. Y Nach dice, doy cifras. En Venezuela se consideró que podíamos estar ante un crimen de lesa humanidad porque en cuatro meses, 2017, que fue abril, mayo, junio y julio... ¿Dónde me está llevando? Hace una comparación que hace Nach entre la Guarimba del 2017, de hecho, por esa Guarimba está la investigación en la Corte Penal Internacional contra el presidente Nicolás Maduro, que también se presentó una contra Piñera, y hace una comparación de las cifras para que tú veas. Pero acá estamos hablando de unas elecciones donde... Ah, bueno, los derechos humanos, las elecciones... Donde el Instituto Carter está diciendo que hay un fraude, que no está en la SACTA, la SACTA ya se entregaron. Esperemos que el Tribunal Supremo diga, tú no puedes... Aquí nadie tiene un dato serio de que hay fraude. Es solo pura especulación. ¿Sí? Porque las... Primero, las actas que subió María Corina a la página no están completas, no hacen un conteo total. O sea, una página web montada ahora, no te puedes dar eso. Fidel y Pobo, ¿en qué institución se saltan a los organismos? Primero, Pablo, yo creo que está mezclando pera con manzana. Primero, vamos a los temas eleccionarios. Chile, un ejemplo a nivel latinoamericano y mundial, en cuanto a resultados electorales. Nunca hemos tenido una situación de este tipo. Respecto a lo que planteaste, claramente han habido abuso, pero también la justicia ha actuado. Tú nombraste el caso de la ley de pesca, hubo un senador de la república, preso. Hubo una parlamentaria y la estamos modificando. Estamos bien, estamos modificando la ley. Efectivamente, estamos modificando. ¿Y le van a quitar las concesiones a todas las... Porque la ley no se trata de quitarle las concesiones, ahí está equivocado. Pero si se la corrompieron, le pagaron a los diputados para que le escribieran la lista de diputados. No sé si está en esa lista, pero ¿a cuánto le pagaron? Jamás ha recibido aporte de la campaña. Hay una lista bien larga de todos los que recibieron plata de con pesca. La lista fraudulenta que sacó en su momento, lamentablemente, Alejandro Navarro, que le costó la vicepresidencia en el Senado. ¿Era falsa? Totalmente falsa. Totalmente falsa. Esa fue una lista de los aportes que recibieron en la campaña de diferentes organismos. Y por el CERVEL. No era una lista ilegal. Pero en la ley de pesca hubo corrupción. Sí la hubo. Y hubo personas detenidas. Penta Soquimich. Penta Soquimich, claramente también. Nos estuvimos de acuerdo con las clases de ética. Que la condena haya sido una vergüenza, claro. Pero no vengas a comparar con eso para querer fundamentar de que hubo un proceso democrático en Venezuela cuando ya todo el mundo sabe que se robaron la elección. Los organismos, ni la justicia, con esto termino, ni la justicia en tu país, ni en Venezuela, ni la justicia, ni los tribunales de justicia, ni el tribunal electoral, dan ni una garantía democrática. Esperemos que ver qué dicen. Mira, está México, Brasil y Colombia. ¿Qué están diciendo? Esperemos, esperemos. Ya se entregaron las actas. Esperemos. ¿Puedes declarar? Es absurdo. Es como hablar con una piedra, digamos, roja, porque no saca nada. O sea, yo creo que no vamos a llegar a ningún punto de acuerdo contigo. Lo único que yo pido es que este payaso, este chiste, este asesino, este cobarde que le ofrece combo a los más, lo lamento por Venezuela tener a este payaso. Nosotros como país nos preparemos porque como este payaso va a seguir expulsando personas, se viene una ola migratoria a Chile. Y nosotros no damos más con el tema. Los campamentos están reventados. Las tomas de terreno no están reventadas. Entonces le pide al presidente, si tiene la amabilidad de levantarse temprano, que por favor haga un plan de frontera segura porque su amigo, este payaso, delincuente, va a seguir expulsando a venezolanos. ¿Su amigo? ¿Qué están diciendo? Ya, pues, Iván. Ponte en serio. El amigo de esos, Darío, a ver. El amigo de los migrantes. No sé si quisiste eso. Los migrantes no han sido expulsados. Estaba preparando 8 mil. Diputado el amigo del presidente. Estaba preparando 8 mil. Estaba preparando 8 mil produjes. No, 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 no. 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 El amigo de Pablo. Estaba preparando 8 mil, Iván. Tu amigo Pablo. Sincérate. Pero déjame. Tu amigo Pablo. El presidente. Como Pablo. El presidente ha condenado a este payaso varias veces. Pero viene una migración, presidente. Entonces, por favor, tome las medidas para que la frontera se refuerce porque si no, los campamentos se han de abordar y no caben más. Soto y Yonet, Soto y Yonet, que me están pidiendo la mano. Dos cosas. Primero, este señor es un dictador, es un tirano, es un asesino, está reprimiendo al pueblo venezolano de manera sangrienta. Lo anunció antes de su campaña que iba a tener consecuencias sangrientas y está cumpliendo, está violando derechos humanos. Y por lo tanto, tiene que ser tratado como lo que es. Si yo no puedo aceptar acá ninguna defensa de un dictador y autoritario, sea de izquierda o sea de derecho, y eso hay que condenarlo con mucha fuerza. Ahora, acá el presidente Boric en Chile ha tenido una postura clara. Y eso yo les pido un poco de honestidad intelectual también y objetividad. Está bien que hay que hacer los puntos políticos, pegarle al del frente, pero dentro del mundo progresista de nuestro continente, ya el presidente Boric ha sido el más rápido y claro en decir que no se va a reconocer a este señor. Espera un poquito. En decir que es un fraude electoral. Está bien. Y hoy día creo que hay que dar el siguiente paso. Relaciones cortadas con Venezuela. Déjame terminar. Nos expulsaron a todo el cuerpo diplomático y no pasó nada. Para todos igual, para todas las dictaduras igual, de izquierda o de derecha. Pero yo creo que hay que dar el siguiente paso. Mire, hoy día Chile tiene más lejanía, bastante, o sea, al punto que nos expulsaron al embajador de Caracas y al cuerpo diplomático. O sea, este delirante dictador dijo que Boric era un fascista de extrema derecha y que el gobierno de Chile estaba capturado por los intereses de los norteamericanos. O sea, así de delirante este tipo. Con él estamos tratando. Ahora, nosotros no tenemos la misma posición geopolíticamente que tiene Brasil, Colombia y México que están negociando, están mediando. Nosotros somos críticos, somos opositores al régimen como Estado y como gobierno de Chile. Y por lo tanto yo creo que hay que ir un paso más allá y pasar a la ofensiva. Y si eso significa reconocer a Edmundo González como ganador de esa elección, evidentemente que hay que hacerlo. Yo en eso no me olvido. Pero escúchame, mira, es que lo conversamos hace unos días atrás. Yo soy parte de la Comisión de Relaciones Exteriores. Seamos parte de la solución, Raúl. Espera, espera, no estoy diciendo. Eso agudiza la que hice. No estoy diciendo. Ya doy más a Juan Guaidó que fue un ching. Es distinto, es distinto. Lo que se hizo con Juan Guaidó es que... Para el que termine, que termine el diputado Soto, por favor. Lo que se hizo es distinto. Los presidentes de FACO son los presidentes de FACO. Mira, es lo que hay. Muchachos, yo te digo. Uah, querido, yo vaya a decir que... Darío, déjame. Darío, darío, no ha dicho eso. Muchachos, muteamelo todo, muteamelo todo un segundo. Que termine el diputado Soto. Le quiero ver que sea un poquito más breve para que... Para que no interrumpan para poder... No, claro, claro. Un poquito más breve porque tengo siete más. Lo que conversé con el canciller en la Comisión de Relaciones Exteriores. Es distinto calificar de presidente electo, que es una investidura institucional que entregan los órganos encargados de hacer esa investidura, a reconocer que si ya dijimos que este señor dictador no ganó, que por lo tanto cometió un fraude, la lógica indica que por tanto el ganador es el candidato opositor. Ya yo creo que ese es el paso siguiente. Lo hizo Uruguay. Uruguay dijo, ganó Edmundo González, pero no le ha otorgado la calidad de presidente electo. Hay una diferencia que es sutil, pero es relevante. Y ojo, porque está ganando fuerza en nuestro país la posición de Uruguay. Yo creo que ese puede ser un paso importante. Pero diputado, cuando alguien gana una elección es presidente electo. Evidente, pero no nos corregamos. Muchachos, aguanta un poquito, que tengo un invitado. Tengo un invitado. A propósito de esto, cuando lo vayas a Oscar, me ponen la silla, por favor, para él. Tengo junto a nosotros a Ender Sandrea, que es el coordinador del comando entre Venezuela y Chile. ¿Cómo está Ender? Venga, por favor. Buenas noches, bienvenido Ender. Buenas noches, Gonzalo. La junta que tuvo con el presidente de la República para articular la salida. ¿Cuál es el rol que ustedes están viendo que va a ocupar Chile y qué es lo que está haciendo Brasil?